Mano de santo, Llamo tiene mano de santo, buenos días, gracias por la presencia. A las dos personas que estáis en lo presencial y a los que estáis detrás de la pantalla en este día de lluvia, que está lloviendo, que da gusto. Bueno, primero para hablarles de COVID y de la acción durante todo este tiempo, este fin de semana, fundamentalmente en el Concejo. Bueno, hicimos durante todo el fin de semana controles muy exhaustivos para garantizar las medidas de seguridad sanitaria en todos los ámbitos públicos y para hacer el control de los ámbitos privados que tienen restricciones y limitaciones. Reforzamos la vigilancia en todos los lugares sensibles de la ciudad. Se hicieron un total en este fin de semana de 129 propuestas de sanción. Por no usar mascarilla en la calle se cursaron 83 propuestas de sanción. Por consumo de bebida en vía pública, 26 propuestas. Distancia, seguridad al fumar, no mantenimiento, claro. Cinco propuestas de sanción. Y después hubo algunos casos de personas que manifestaban clara desobediencia a la policía local. Un total de 15. Bueno, durante el fin de semana se revisaron todos los locales de la calle Churruca, de la calle Pontevedra, de Montero Ríos, de Cascovello. Y debo decir, en el horario de cierre de terrazas, en aforos, etcétera, todos cumplían horarios, todos cumplían aforos en estas zonas. Sin embargo, en la calle Joaquín Lóriga se denunció a un bar por permitir fumar dentro del bar y por permitir clientes sin mascarilla. No tenían el cartel de prohibida la venta de tabaco. Y después mantenemos y mantuvimos fija una patrulla permanentemente en la plaza de Portugal para evitar botellón. Bueno, decía que el control fue exhaustivo en varios sitios. Churruca, Martín Codas, Pontevedra, para cierre de inspección, inspección de aforos. Y la verdad es que cumplían. A las 5 y 10 del domingo se recibió llamada de una zona, por una pelea en la zona de Churruca. Se desarrojaron las personas, pero la pelea era de dos personas. Y a las 6 de la mañana, un altarcado en la calle Pontevedra y entre dos y tres personas participaban en el altarcado. Por tanto, en vivo, no hubo ni una sola pelea multitudinaria en ningún sitio de la ciudad. Es completamente falso. Y en todo caso, pudo haber habido alguna pelea de tres y a lo sumo, a lo sumo, cuatro personas. Ni una sola reyerta multitudinaria en toda la ciudad, en todo el fin de semana. Y un cumplimiento razonablemente bueno, pero en los casos de incumplimiento, como ustedes escucharon, la tramitación de 129 denuncias en tres noches. A partir de esta noche a las 12, ya todas las discotecas tuvieron que cerrar. Ya se hace inspección de la nueva norma, ¿verdad? Que se encierra a la una, pero a partir de las 12 de la noche ya no se puede ocupar una mesa en una terraza. O cogiéndola por primera vez, que la norma es que si alguien está en una terraza, a partir de las 12 puede seguir ocupando la terraza hasta la una y puede hacer alguna consumición. Pero a partir de las 12 nadie se puede sentar en una terraza a consumir. Si ya está, puede hacerlo, pero si no, no pueden ocupar el sitio. Bueno, estamos haciendo una importante actuación en la calle Jacinto Grave. Es una actuación importantísima de saneamiento. Estamos haciendo saneamiento en una zona muy sensible a estos efectos de la ciudad. En una actuación de casi 370.000 euros. Se está poniendo una tubería de saneamiento entre el colector de margen en Beiramar y la calle Jacinto Benavente. Es a la altura del Auditorio Mar de Vigo. Se recoge una actuación en toda la calle. Se recoge la bajada de la calle Instituto Océano Gráfico. Se están conectando sumideros de pluviales. Son unos 250 metros de obra, un cuarto de kilómetro. Renovando toda la red acondicionada para el futuro desarrollo residencial en el entorno. Como ustedes saben, va a haber, ya está en marcha, un desarrollo residencial muy importante. Y estamos tratando también de desminorar los problemas de inundaciones que se producen por la mala situación de los colectores generales. Las obras se hacen con control arqueológico exhaustivo. En esto nosotros somos extremadamente respetuosos y lo hacemos exhaustivo. Las coordinamos con la autoridad portuaria en lo que tiene que ver en la conexión con Beiramar. Y las obras se finalizarán el próximo mes, en el mes de septiembre. Pero lo quiero señalar, porque es una obra muy importante, de esas que no se ven. Se ve la obra como tal, pero cuando se termine, pues quedará una nueva zona de sustitución de aguas residuales, de pluviales, de nuevas conexiones para el abastecimiento y preparado para la nueva dimensión que está adquiriendo ya la calle de Jacinto Verón. De ser una calle dedicada a frigoríficos y una parte importantísima, ya cerrados desde hace muchos años, ya es una calle con la actuación del Mar de Vigo, nuevos ámbitos de congeladores ya con nuevas dimensiones arquitectónicas y la aparición de una nueva edificación muy importante en la vieja Cordelería Mar y después el plan contemplará actuaciones sensibles en esta zona. Quiero poner de relieve que el BOE del 13 de agosto publicó asignaciones para programas en las comunidades autónomas y por tanto en la Junta de Galicia de orientación, avance y enriquecimiento educativo. El gobierno de España dedica a la Junta de Galicia 2.374.000 euros para atender la educación en el ámbito vulnerable, la equidad educativa y el cierre de la brecha dígita, formación de equipos docentes para atender digitalmente a los chicos y a las chicas y yo aquí quiero recordar que el Ayuntamiento de Vigo tuvo que comprar o arreglar 300 ordenadores, 300, en esta ciudad para atender a chicos y chicas de educación primaria que no tenían ordenadores. Y que por tanto, seguramente de familias más vulnerables, no siempre porque hay familias no vulnerables pero que tienen un número importante de niños, el papá y la mamá los usan y por tanto necesitan un número importante de ordenadores y no siempre se tienen. Pues nosotros provisionamos 300 ordenadores. Le enviaré la factura a la Junta para que con cargo a estos 2.400.000 euros que recibe del gobierno de España nos los abone. Se dan ustedes cuenta que la Junta nunca da publicidad a esto, que la Junta de Galicia recibe de acuerdo con este decreto una asignación de 2.374.000 euros y no notifica nada a nadie, no le da publicidad. Se lo guarda y lo mantiene en su ámbito de actuación, sin decirlo. Primero, para que los ayuntamientos le digamos que nos devuelvan los dineros que gastamos en esa competencia de la Junta para la que el gobierno de España le da recursos. Y segundo, porque parece que no quieren comprar ordenadores con ese dinero. Parece que para la Junta la brecha digital educativa, que es importantísima para familias vulnerables, no tiene mayor importancia. Y por último, quería decirles que la sesión de terraceo de Bermud, que está teniendo un éxito espectacular, que se hace con todas las garantías COVID, con número limitado de asistentes, todos sentados, distancias escrupulosamente y holgadamente medidas, y por tanto una forma de hacer fiesta, continúa y continúa el próximo 29 de agosto con la nueva sesión del terraceo. Se va a ampliar. Demostró que es un buen sistema de festivales, de fiestas, con gran afluencia y por tanto se va a prorrogar a lo largo del mes de septiembre, se hará la presentación dentro de unos días, pero es una forma de mantener la música, la fiesta, con la garantía sanitaria total y absoluta. Y además, en todas las actuaciones va a actuar algún conjunto o algún músico, digas, vamos a hacer una sesión de grupos reconocidos, más la actuación de música local y por tanto de cantantes locales de la ciudad. Y a partir de ahí, a su disposición para cualquier pregunta, si hay alguna presencia al primero, conecta el micro, Yara, por favor. ¿Quién actúa desde el 29? Actúa Miss Caffeine. Y por cierto, va a ser a la una de la tarde. Va a ser sesión Bermuda. ¿Sabe cuántos policías aproximadamente han podido constituir el dispositivo? Se lo pasamos por escrito. Muy reforzado. El habitual, muy reforzado. ¿Preguntas detrás de la pantalla? Entiendo que ninguna. No, pues hago yo. A ver, Yara, venga, te lo agradezco. Porque ya que estamos aquí, vamos a aprovechar. No, queréis saber las multas estas, las propuestas de multa. Sí. ¿Qué precios? Ah, no, te damos la información. No la tengo aquí de cuántos son. Imagino que no es lo mismo una multa por mascarilla que una multa por cubano. Te lo digo. Porque yo creo que nosotros lo que hacemos es una propuesta de sanción. Y por tanto, tiene que ser la autoridad competente la que asigne la cantidad. Nosotros lo que hacemos es describir el hecho y proponer una sanción, bien a la autoridad territorial de la subdelegación del gobierno, bien a la autoridad sanitaria de España, en suma, sulta de ganancia. Pero te damos todo el fondo, detallado. ¿Algo más? Quería saber si el parque de Jacinto Benavente ya está abierto o no, todavía no. Bueno, es propiedad nuestra, abre cuando hay eventos en el auditorio, pero no abre cuando no hay eventos en el auditorio. Eso lo estamos ya estudiando para reformarlo y, de hecho, en la propuesta que leí, por cierto, en el auditorio, sobre el centro comercial abierto, hablaban de utilizar ese aparcamiento, que a mí me parece una manústica. O sea, ahora, por ejemplo, en el Terraceo sí se abre. No, para el Terraceo no se abre. En el Terraceo, la gente, vamos a pasar. ¿Probas? Muchas gracias. Hasta mañana. Gracias. Yo. Ok, vamos a tomar. Gracias. Ay. Ay duele j Nico. Ay. 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 Gracias por ver el video.